Pero bueno, con todo esto de parir y todo, y eso sí, queda uno con hambrecita, aunque en el parto respetado no te limitan los alimentos. A diferencia del parto instrumentalizado. No coma. Porque es que no le conviene. Como ya están apuntándole a una cesárea, ellos ya tienen en su mente que uno va para el quirófano. Y no puedes comer. Y no puedes comer. En el parto respetado yo era... ¿Y cómo qué se le antojó? Después les cuento, porque ya nos vamos para estar haciendo hambrecita, porque está haciendo hambrecita. Entonces, quédense con nosotros. Vámonos con Ciodarito Gourmet, que hoy nos trae, como siempre, cosas ricas y dulces. Está haciendo como hambrecita. Continuamos, familia, en este miércoles maravilloso, donde tendremos la oportunidad de saborearnos con una rica preparación. Se preguntarán ustedes, ¿qué hace hoy en nuestra mesa un aguacate? El aguacate, para los que no lo conocen, es una fruta. Y vamos a hacer con él hoy una deliciosa preparación dulcecita. Mousse de aguacate. En casa, prepare los siguientes ingredientes. Y vamos a hacer de esta celebración... De esta preparación, perdón, una celebración. Vamos a tomar entonces nuestro aguacate, que lo vamos a meter a una licuadora, a un mix. Incluso lo puede usted macerar en casa. Y en un recipiente vamos entonces a colocar lo que hicimos con el aguacate. Y le vamos a colocar 125 gramos de crema de leche también. Lo tenemos acá. Vamos a ir mirando que los dos ingredientes se mezclen. De igual manera, también vamos a tener leche condensada. Y ustedes ya van a ir en casa saboreándose con esta rica, rica receta. Estos tres ingredientes los vamos a mezclar. De tal manera que se nos compaginen todos y nos quede un mousse. Esta receta se puede comer fría, se puede comer en este momento también. La idea es que nos quede así. No sé si en cámara lo podamos observar. Cuando tenemos nuestros ingredientes, le vamos a colocar unas gotitas de limón. Esto con el fin de que el aguacate no se nos ponga negro, sino que nos siga manteniendo su color. Miren que ya el aguacate con la mezcla de los otros dos productos quedó de una textura y de un color muy bonito. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar unas copitas, unos vasitos en casa, bonitos. Y vamos a empezar a emplatar, que es la parte que más nos gusta. Vamos a colocar una camita de nuestro mousse, un poco de galletas de chocolate. La marca en el mercado es, no se puede pronunciar acá, pero ustedes la conocen. Y continuamos con capa y capa de mousse y de galletas de chocolate. De esta manera, vamos a ir terminando nuestra preparación el día de hoy. No sin artes, darles las gracias por acompañarnos día a día y por compartir con nosotros la vida con estas deliciosas recetas. Vamos a un corte de comerciales muy, muy cortico, valga la redundancia. Y ya seguimos en Buenos Días, familia. Estamos en Buenos Días, familia. Ya regresamos. Gracias.